Bueno, aquí se han presentado distintos turistas que vienen de muchos lugares del país y también los más afectados, los internacionales, muchos brasileños, norteamericanos que se han presentado aquí sin saber de este paro porque lógicamente no consumen medios nacionales y llegaron aquí con valijas, con todo pronto para poder emprender sus vuelos. Muchos viajaban hacia Mendoza, por ejemplo, y esta gente viene allí y tiene que volver a su país y no encuentra la manera porque no han sido debidamente comunicados por las aerolíneas y buscan una respuesta. A ver, ¿cuál es el problema? Además de no volar, que aquí llegan y no hay nadie que los pueda recibir, nadie que les pueda decir qué va a suceder con sus vuelos, cómo pueden hacer para conseguir una alternativa para poder volar, cuándo se van a reprogramar. Entonces realmente para estas personas que tampoco hablan el idioma, nosotros obviamente estamos aquí, hay otras personas que no tienen nada que ver con las aerolíneas, tratamos de dar una asistencia porque bueno, mínimamente, pero realmente gente que no sabe qué tiene que hacer, qué va a hacer, a dónde va a pasar la noche. Así que realmente hay mucho descontento por parte del turista que bueno, lógicamente es algo importante para la República Argentina porque mueve un gran número de personas que se acercan al país y bueno, eso obviamente contribuye a nuestra economía. Así que aquí tenés un par de turistas extraviados, hemos hablado con un par de ellos y bueno, realmente hay mucho malestar en estos pasajeros que se han quedado aquí varados en el paro del día de hoy, Abus. Hablando con los usuarios, ¿qué es lo que te comentan, Angie, cuando llegan y se encuentran con esta postal del aeroparque semivacío? ¿Qué es lo que te dicen? Mirá, la primera reacción es la sorpresa porque la verdad que llegar a un aeropuerto internacional de una ciudad como Buenos Aires y que esté en estas condiciones realmente ya despierta las señales de alerta y después, claro, cuando se acercan a las boleterías, se acercan al check-in y ven que no hay nadie, bueno, hablan con nosotros porque realmente como ves aquí no hay personal, hay personal de seguridad que es el que está para que no sucedan hechos de violencia, pero realmente no hay nadie, no hay nadie que les pueda dar una respuesta y que les pueda asesorar de qué tienen que hacer o a dónde se tienen que referir. Y bueno, obviamente el descontento es muy importante. ¿Qué se sabe sobre lo que va a pasar mañana? ¿Mañana finalmente va a estar operativo nuevamente como siempre? ¿Qué es lo que están estimando? Sí, sí, lo que se dice es que mañana se reanudarían las operaciones. Sí, recién hablábamos con la persona responsable de Aerolíneas Argentinas y nos decía justamente eso, que mañana se van a retomar las actividades, pero que sin embargo queda pendiente el tema de las paritarias. Ellos pedían una suma superior al 12% y que bueno, en el día de hoy no se estaba consiguiendo nada superior a esa cifra y bueno, obviamente hay que ver qué sucede en los días sucesivos porque si no se llega a una red, este tipo de hechos podría volver a repetirse. Por otro lado te cuento que desde Ezeiza, Flybondi sí está operando, ya han salido nueve vuelos desde esta mañana, vuelos tanto nacionales como internacionales. Así que bueno, por ahora esos son los vuelos que están saliendo únicamente. Sabes que normalmente Flybondi es una aerolínea con la que ya hemos salido aquí en el canal de la ciudad con Dandote, que no siempre está operativa, pero bueno, en el día de hoy está siendo operativa desde Ezeiza. Gracias Angie, ahí la escuchaba Angie Anglesio.